¡Suscríbete al canal! Consuela a tu bebé. Revisa su cabecita y su cuerpo para ver si tiene algún moretón o herida visible. Aunque no tenga ninguna herida visible en la cabeza, puede haber sufrido una lesión interna o lo que se conoce como conmoción cerebral. Para saber si ocurrió, debes observar muy cuidadosamente el comportamiento y estar alerta a las siguientes señales. Pérdida de conciencia, mareo, somnolencia, confusión, problemas de coordinación en sus movimientos, vómito, irritabilidad, salida del líquido transparente o con sangre de su nariz, de su boca o de sus oídos. Si tu bebé se golpeó la cabeza y está sangrando, si tiene convulsiones, si se desmayó o está respirando de manera irregular, llama al servicio de emergencia. Si sabes darle primeros auxilios, hazlo y no lo muevas a menos de que haya peligro de que se lastime más si no lo haces. Recuerda que la mejor forma de evitar que tu bebé se caiga es tomando las medidas necesarias. Amárralo cuando está en su silla de comer, en la mesa cambiadora de pañales o en su coche. No lo desatiendas ni un segundo cuando está en su cama, silla o sofá. No corras ni camines con zapatos altos cuando lo tienes en brazos. Recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que te presentamos aquí, visítanos en vidaysalud.tv. Soy la doctora Alisa.